Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a dialogar con el presidente del bloque diputado de Juntos Somos Río Negro en el Parlamento Río Negrino, Facundo López. Facundo, gracias por atendernos, buenas noches. Hola Raúl, buenas noches, por favor, gracias a vos por estar siempre atento con nosotros y llamándonos para que podamos contar las cosas que vamos haciendo en el Parlamento. Bueno, un tema que seguramente marca la agenda de estos días en el Parlamento y que es mirado también con marcada expectativa por los vecinos de Río Negro, es la próxima elección de quiénes van a conducir la Defensoría del Pueblo, sabemos que hay varios candidatos y se ha estado avanzando en el ámbito parlamentario, escuchando las propuestas, recibiendo las mismas. Sí, sí, tuvimos tres jornadas que terminamos hoy, escuchando los 20, en realidad eran 21 postulantes, pero bueno, uno no desistió hoy, así que escuchamos 20 propuestas, tuvimos estos tres días, martes, miércoles y jueves, los presidentes de los bloques más los secretarios de los bloques que escuchábamos las propuestas y los motivos y los por qué de cada uno de ellos para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo o el cargo de Aljunto. En algunos casos, quien se presentaba decía yo no quiero ser Defensor, pero sí quiero ser Aljunto, que era también una alternativa. Ahora, habiendo terminado todas las entrevistas, labor parlamentaria, que es el órgano que es la Comisión Evaluadora, tenemos que, de esos 20, hacer una preselección con un orden de mérito de 10 postulantes y luego de esos 10 postulantes, en el recinto se deberá elegir al Defensor del Pueblo y al Adjunto. Para ello se requieren dos tercios, una mayoría especial, no es común que se exija esto, por lo que tanto el constituyente y la ley, cuando estableció la forma de selección, lo que buscó es que quien sea designado tenga el mayor consenso posible de las fuerzas políticas que integran la Cámara, con lo cual se requiere la obtención de los dos tercios y luego, bueno, todo esto tiene que ser antes del día 15 de junio de la sesión porque allí es la fecha en la cual vence el mandato de la Defensora actual. Así que hemos agotado ya una etapa de lo que establece la ley y lo que establece la reglamentación de la selección y nos está quedando la próxima etapa que es achicar o armar el orden de mérito de 10 candidatos y la última que sería la elección a través de la sesión legislativa correspondiente. En caso que no llegáramos al 15 de junio, porque no se consiguen o no se encuentran los consensos, lo que hay es una prórroga del mandato de la Defensora actual hasta que se logre la designación. Facundo, ¿puede ser que se logre consensuar con la oposición, que uno de los candidatos sea el que proponga el oficialismo y el otro que proponga la oposición? Lo lógico sería eso, Raúl, no que uno proponga como oficialismo o como oposición, sino que entre todos logremos armar un defensor o defensora y un defensor o defensora titular y adjunto. Y como se requiere, ya le digo, de 46, mínimo 31 legisladores, ninguno de las fuerzas que integramos la Cámara estamos en condiciones de manera unilateral de designar, con lo cual sí se requiere el acuerdo, cuando digo acuerdo, es un acuerdo en el buen sentido, entre todas las fuerzas políticas para designar de todas las propuestas y de todas las alternativas la que sea la más acorde y la mejor para ocupar el cargo de defensor del pueblo. Así que sí, seguramente va a surgir de un acuerdo y de una búsqueda de ese consenso para poder obtener y designar a las dos personas que deben ocupar el cargo. La actual titular y su co-defensor han presentado... Los dos se presentaron. Los dos se presentaron. Los dos se presentaron. Incluso esto tuvo la particularidad de que la defensora del pueblo anterior a la actual también se presentó. Nadina Díaz. Nadina Díaz también se presentó como postulante. Y se presentó también, si nos vamos a remontar y nos vamos a delatar con la edad, Marcela Chaper, la doctora Chaper también se presentó que fue adjunta de la defensora del pueblo Nilda Nervi de Deyoso. Exactamente. Y que fue el mandato que siguió al de Juan Kugler. Al de Juan Kugler, exactamente. Así que la verdad que hubo variadas exposiciones y variados sectores a los cuales se representaban. Porque así como en este caso nombramos a la doctora Chaper, que era abogada, también estuvo un participante, un postulante que es racista. Y hubo un participante que es rodontólogo, y hubo un participante que es técnico-radiólogo, y hubo participantes de diferentes localidades de la provincia. Así que la verdad que hay una variación de postulantes que hace que tengamos para poder buscar y amalgamar a dos que sinteticen la mejor fórmula para ocupar el cargo. ¿La doctora Iberó se presentó? La doctora Iberó se presentó. Hoy estuvo, hoy el último día estuvo la doctora Iberó, estuvo el doctor Álvaro Larrey, estuvo, hoy a ver quién más que me acuerde del día de hoy, ayer estuvo la doctora María Vázquez Atena, estuvo la doctora Chaper, Castañeda, el doctor Castañeda, bueno, Adriana Santagatia, Navina, que estuvo el primer día, hay... Estuvo Rodolfo Artola también. ...a la tierra, que siempre, Gustavo, que siempre participa y siempre está interesado en todas estas cuestiones de la función y de lo que hace el defensor del pueblo. Así que la verdad que hay mucha participación y con mucha diversidad. Digamos, estuvo Rodolfo Artola también y nuestro colega... Estuvo Rodolfo Artola también, exactamente. Y nuestro colega y compañero de trabajo, Ricardo Karlovich. Y Ricardo Karlovich, también, sí. Sí, 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 sí. Por eso digo, cuando empecé a nombrar no me quería olvidar, porque son 20 y no quería... Pero bueno, por eso digo que hay muchas... Y aparte cada uno le pone su impronta, porque Ricardo en su forma y su profesión y su forma de ser lo planteó y cuando se presentó su propuesta la planteó con una mirada y Rodolfo Artichu, como le diríamos los más conocidos, lo planteó por otro lado porque él se maneja con la red de los abuelos y ahora ayudando en el Deportivo Bierma y lo planteó más desde un lado mucho más social y bueno, una chica que no me acuerdo el apellido, pero que fue la primera que participó, que es de Roca, una abogada, ella era de los padres autoconvocados que fueron ese grupo que planteaba la vuelta a clase. Entonces cada uno lo... después, bueno, quienes ocuparon el cargo lo plantearon como que estuvieron y lo que les falta hacer o cómo fue evolucionando y qué querrían seguir con un periodo más. Entonces cada cual le dio su impronta. Entonces ahora está en la responsabilidad nuestra de poder lograr encontrar a las dos personas. Bueno, Mercedes lo planteó desde su origen cuando estudió medicina, dijo yo quiero estudiar medicina para ayudar a los demás y para ponerme en mi rol de un servicio al otro. Bueno, y hoy lo puedo acabechar también creo que después de la pandemia, después de la participación a un cargo electivo, el conocimiento, la recorrida en la provincia, le permitió o le hizo ver el cargo como un lugar en el cual podría también ser útil a la sociedad. Entonces cada cual lo planteó con su impronta. Bueno, ahora nosotros tenemos que tener esa paciencia y buscar esa mirada de que podamos amalgamar que el defensor del pueblo y el defensor adjunto, si bien van a tener diferente mirada, esa diferente mirada sirva para complementarse y para trabajar en conjunto y no que después nos pase como ha sucedido en otras oportunidades que el defensor y el defensor adjunto tiraban uno para cada lado y lo que hacía era que la institucionalidad no tuviera y no cumpliera el rol que debía cumplir. Ahora, esto de que ha habido en esta presentación gente que está vinculada como el actual defensor, el co-defensor, el caso de Yaper, ha habido gente que ya ha pasado y conoce lo que es el funcionamiento de la defensoría del pueblo. ¿Esto no viene como con un valor agregado o con una ventajita en relación a aquellos que se presentan por primera vez? Yo soy el que piensa al revés, porque para mí el que estuvo y el que está, al tener ese conocimiento y haber participado, tiene que dar un plus más del que viene ese desconocimiento. A veces le juega un poco en contra, porque... No en contra, pero si uno espera, espera más porque está, porque sabe y es como que, no sé, como que hablemos de periodismo, vaya yo y esté usted. Obviamente que de usted va a haber una expectativa mucho mayor, ¿por qué? Porque es un periodista reconocido y que sabe que tiene el conocimiento, tiene la experiencia y sabe cómo moverse en el lugar, y yo voy mucho más, con menos conocimiento. Entonces, bueno, capaz que por ahí uno dice, bueno, por no tener, o por no saber cómo es el funcionamiento interno, está bien lo que está planeando. Bueno, pero sí, o tal vez uno le podría preguntar, bueno, ¿y por qué no lo hizo durante los cinco años que estuvo, que lo planteaba? Y no tuve tiempo, no la vi, y bueno, a otra cuestión o a otra área, ahora quiero y veo qué, o cambiaron los tiempos, yo, Marcela, cuando decía hoy, decía, cuando estábamos con Nilda, solo oía un fax, y nosotros usábamos radio nacional para en la línea sur, a través del informativo o de los mensajes a los vecinos, de decir, bueno, tal día, tal hora, va a pasar la defensoría del pueblo en tal lugar, y ahí se armaba. Hoy, con la tecnología nueva y después de la pandemia, que todos nos acostumbramos a utilizar más estas formas de comunicarnos de manera remota, es mucho más fácil. Seguro. Se me parece que fueron cambiando las formas, entonces, capaz que se puede innovar, buscar, o lo que no se pudo hacer hace mucho, hoy lo podría hacer de otra forma. Tal cual. Bueno, la síntesis de todo esto, en realidad, no es para meter presión, ¿no? Pero, este, si no nos eligen a Karlovich, van a estar en problemas, algún video se les puede llegar a romper. Tiene la ventaja de que tiene aire todos los días, con lo cual no puede, ahí decirnos que se equivocaron, se confundieron, ¿vieron que yo les dije? No, la verdad es que... Estamos juntando piedras, por lo menos. No lo creería de Ricardo. Por eso, de él no, pero nosotros sí, porque lo queremos hacer laburar, en realidad. Ya, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Facundo, en dos minutos, cambio de tema. Hemos vivido una semana bastante compleja, fundamentalmente en Viedma, pero con temas que tienen que ver con todo el territorio provincial, con las manifestaciones de gremio, la situación policial, y si bien es cierto, ha habido quizá algún grado de conflictividad en algún momento con algún gremio en particular, en esta oportunidad, fundamentalmente el pasado lunes, ver por las calles de Viedma distintas manifestaciones de más de un gremio y todo lo demás, nos retrotrajo, aunque con situaciones diametralmente opuestas y los tiempos totalmente diferentes, aquellos tiempos del 95, cuando los trabajadores estatales en aquel entonces no cobraban su salario, que era mucho peor, y ahora reclaman un aumento. Lo que hubo, Beto, lo que dice Raúl es que con una inflación del 6%, hoy vieron el índice de inflación, el 6%, una inflación del 6%, una interanual del 60%, la verdad que es difícil para el trabajador y para el gobierno establecer cuál es el número acorde o el número real, porque el 20% ofrecido en el primer inicio de la discusión salarial, a los 15 o 20 días parecía que era irrisodio y hoy cerramos en un 32% para el primer semestre y a rever. Entonces me parece que lo que hay que tratar de lograr, y ojalá que esto pase, es que la Argentina encuentre el rumbo económico y que la Argentina pueda lograr controlar a la inflación. La inflación es el peor enemigo de la trabajadora y el peor enemigo de las clases que menos recursos tienen, con lo cual estoy haciendo referencia a aquellos que a lo mejor ni siquiera están en el sistema formal del trabajo. Quien recibe, hoy yo miraba en la televisión, la marcha que había de aquellos que reclamaban por los movimientos sociales porque están sustentados en el trabajo informal y en los planes de gobierno. Y hablaban de 19.000 pesos. La verdad que cada vez que hace inflación esos 19.000 pesos todos los días mucho menos, que ya es irrisodio el valor de 19.000 pesos. Y lo que debería tratar de lograr es no solo controlar la inflación, sino volver a recuperar la cadena de empleo para que nadie tenga que recibir planes, para que nadie tenga que andar en la calle diciendo, tengo trabajo pero no me alcanza, que es lo que le pasa a los gremios. Por eso el gobierno siempre estuvo dispuesto al diálogo y siempre tratando de buscar la mejor solución. Lo que también es cierto es que el recurso es finito. Hay lo que hay. Y hasta un monto el gobierno no puede ofrecer, pero después también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como Estado. Tenemos que garantizar la salud, tenemos que garantizar la educación, tenemos que garantizar la seguridad. Lo que sí también me parece que no es justo es que el reclamo a veces se haga desde la extorsión, no sé si la palabra extorsión, pero sí desde la toma de los alumnos principalmente como rehenes del reclamo. Parece que después de dos años de pandemia, cuáles no tuvimos la chance de que los chicos vayan a la escuela o que tuvimos que estar en los hospitales con mucha actividad y tengamos hoy, no tengamos la grandeza o la apertura de seguir dialogando sin parar las clases y sin hacer perder a los chicos más días de clase. Pero bueno, ya pasó, ya hubo acuerdo y esperemos que los congresos ahora que están desarrollándose hoy y mañana sean favorables y que la propuesta hecha por el gobierno sea aceptada y que arranquemos con la normalidad y que podamos recuperar los días de clase perdidos y que podamos estar con los chicos en las aulas, que es el lugar que nos va a permitir que luego para adelante tengamos todo con mayor educación y con mayor capacitación tengamos todo mayor chance de poder encontrar cuando seamos más grande un trabajo digno. Facundo, gracias por atenderme. No, por favor Raúl, gracias a vos por llamarnos. Un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, gracias. Muy bien, así hablamos con el presidente del bloque de diputados de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, acerca del tema de la defensoría del pueblo y también a la realidad de la provincia de Río Negro. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.